Este es el momento, este es el momento, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Este es el momento, este es el momento, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. La hora, ha llegado la hora. La hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. La hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Para corazón es un experto en conexión La música franguense Chiquita no se hace ingrata Y nos está en testa Cuanto más yo ya miro Corridos y música norteña Corridos y música norteña Un nuevo gusto chingado Y su cara de destra Y mucho pero mucho más Mucho más Todo esto con el sello y la firma Es sonido Imperio Martín Esto se va a poner De poca madre Esta es la presencia en vivo Y a todo calor Buenas noches Buenas noches Señores y señores Muy buenas noches Seca a todos ustedes Hoy Señores y señores Queremos darle la bienvenida A todos esta gente tan linda Que nos acompañan Y no sin antes De verdad señores y señores No sin antes Darle la bienvenida A tantas niñas tan guapas Que nos acompañan Hoy Hoy Seguidos y señores Reciban un cordial saludo Reciban un cordial saludo De verdad Esta noche De Somito Imperio Imperio Martínez Señores y señores Queremos hacerles Queremos hacerles Una gran invitación A toda A toda esta gente tan linda Que nos acompañan En la parte de allá afuera Para que poco poquito Poco poquito Nos vayamos dando chica Hoy En este En este bonito lugar Y en este bonito programa Señores y señores Queremos Queremos Antes que nada Antes que nada Queremos darle la bienvenida También A nuestros Nuestros compañeros De trabajo Esta noche De verdad Que es un placer Estar trabajando A fin Con todos ellos Pero Vamos a hacer Vamos a trabajar Lo que venimos Lo que venimos A trabajarles Esta noche Para que a ustedes Se me pasen Súper chévere Y no sin nada Les quiero dar un saludo De verdad Muy en especial A todo mi cuerpo técnico Que se quedó Ayer en la Ciudad de México Señores y señores Y queremos Dar un saludo A los señores Organizadores De este bonito evento Señores y señores Aquí Y hacemos labores Música El pegue Música 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 Y hoy muy en especial A la Virgencita De Guadalupe Vamos agarrando pareja Señoras y señores Música Música